Bueno mi gente, pues nada, deciros que ya he venido la jefa, ya hemos, bueno, estamos desayunando, estamos desayunando y nada, que nos vamos, vamos a terminar y nos vamos por el campo a ver lo que nos encontramos hoy, a ver lo que nos encontramos hoy por ahí, porque de verdad que llevamos una racha, pero bueno, nada, ya vendrán tiempos mejores. Desearos un feliz miércoles, nombre de todos y nada, y que siempre, 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 arriba, os queremos.